Hola Lola ¡Ah! ¡Lucy! Lo siento, es que me gusta aparecer así siempre Pero siempre me asustas de esa manera Ya lo sé, aunque ya debes estar acostumbrada a eso ¡Órale! ¿Pero qué es todo ese escándalo que no me dejan ver la película de Mario en Cuevana? Hola ma, no mucho, solo que Lola se asustó cuando Lucy apareció de la nada, ya sabes Eh, ¿sabes por qué siempre actúa de esa manera? Literalmente es un misterio Solo hay una manera de averiguar eso ¿Stan? ¡No! ¡No me las dimes más! ¿Qué? Ah, sí, lo siento, es que anoche tuve una pesadilla bastante bizarra Soñé que me estaba enfrentando a un tiburón blanco ¿No? ¿Qué decías el otro día que no le tenías miedo a nada? Bueno, no lo tengo miedo a nada, pero excepto una cosa, los tiburones ¡Ay, malditos tiburones! Pero bueno, ¿para qué me necesitas? Bueno, necesito que le revises el pelo a Lucy ¿Y por qué? Pues... Queremos saber qué es lo que hay debajo de su mechón Algunas personas dicen que tiene una mirada aterradora ¡Oh, ho, 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 ho! Entonces si es algo de terror Entonces me voy a arriesgar Porque como dicen, el que no arriesga no gana Muy bien, vamos a ver ¿Y qué vistes, Stan? ¿Es algo malo? Afortunadamente no encontré nada malo, afortunadísimamente, así que... Pues... eso Bueno, menos mal Uf, casi me matas del susto, Stan, jeje Sí, aunque a la vez me siento estafado por eso Por un momento pensaba que tenía una mirada aterradora Y... bueno, me siento estafado ¡Al pelo vine! Aunque bueno Lucy es todo un misterio Nada de temer Ah, bueno, pues así pues, sí De hecho, sí le temo a algo ¿Y qué es? Que no puedo verme en el espejo por mis mechones Ajá Me parece que se me acaba de prender el foco Se me acaba de ocurrir una idea ¡Oh, ho! ¡Qué bien, brother! ¿Y qué se te ocurrió? Me queman el pelo a Lucy Ahorita vuelvo Doce segundos de después Bueno Lenny y yo hemos llegado a una conclusión Y hemos organizado algo bastante simple ¿Di que elegiste mi sugerencia? Pues Yo he elegido Que nosotros dos Lenny y yo Le cortaremos el pelo a Lucy Pero únicamente El mechón que le tapa el pelo Así de esa manera Podrá ver mejor ¡Recios! ¡Oh, bien pensado, Matt! Ah, bueno, bueno Es que... Bueno, en realidad no es que sea la gran cosa Pero bueno Al menos se me ocurrió algo inteligente de mi parte Pero bueno Igual muchos thank yous ¡Ay, gracias! ¡Genial! ¡Buena idea, Matt! Bien Ahora sí Sin más preámbulos Lenny ya puedes llevarte a la paciente Con mucho gusto Con mucho gusto, mi príncipe En unos cinco minutos más o menos O tal vez menos tiempo ¿Quién sabe? Estaremos listos con el resultado final Así que, pues eso Ok, no se preocupen Si no les sale bien Ya saben el plan B Bueno Cinco minutos después Bueno, ya hemos terminado ¿Están preparados para lo que van a ver a continuación? Sí, lo que sea Rápido Muy bien Entonces Señoras y señores Damas y caballeros Niños y niñas Marmotas y castores Ornitorrencos y patos Gatos y perros Y lo que characha sea Etcétera, etcétera, etcétera Estamos acá reunidos Para ver algo Que jamás Nos imaginábamos Que iba a aparecer Pero que sí Realmente pasó Y es una de las maravillas Más impresionantes De la historia Conocida como La nueva Octava maravilla Del mundo Superando King Kong Así que No los hacemos esperar más Señoras y señores Con ustedes La nueva Y mejorada Lucy Lauda Y bien ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Es perfecta Muchas gracias por el aporte, Lori ¿Stan? Pues No sé qué de ser Así que Solo diré que está bien Se ve muy bien Ninguna queja Perfecto, entonces Y tú La enana Lola ¿Qué? ¿Algún comentario? Está bien Pero Puede quedar mejor Con Esto Para Dejar lo mejor Lola ¿De dónde Chucha Sacaste eso? Eso no te incumbe No me digas Que le vas a chicharrar El pelo A Lucy Con esa cosa Pero Es mejor ¿No? Mejor Calva Que no tener ojos Al frente No entendí ¿Pero por qué Chucha Quieres hacer eso? Bueno Es solo Que quiero ver Sus ojos Con más detalle ¿En serio? Solo por eso ¿Sabías que eres Una jodida sádica? No me importa Ahora Dejemos a un lado Esta conversación ¿Estás lista? Lo sé No lo sé Tal vez Haiku Boris Bertrand Dante Morpheus Listo ¿Y ahora Quedó mejor? Pues Ahora puedo ver Mejor Aunque ahora Debería conseguir Una peluca Como tú habías Mencionado Ok Créeme Te acostumbrarás Bueno Mi trabajo Ya terminó Así que Ahora Vayamos a comer Ja ja Ay Lo volvió a hacer Volvió a hacer Esa risa ¿Te das cuenta Que le achicharraste Todo el pelo A Lucy ¿No es así? Sí ¿Y te das cuenta Que te van a castigar Por esto ¿No es así? Sí Voy por un trago Símeme uno A mí Por favor Búscatelo vos Ok Esto se puso Algo incomodo Jefe ¿Ajú? 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 ¡Suscríbete al canal!